He estado en varias partes de la República Mexicana viendo que Ambulante lleva la película y ahora estoy feliz de que esté aquí en Los Ángeles porque aquí tenemos un México también y creo que esto llega a los corazones de nuestra gente. Estamos muy afortunados, como decía, que organizaciones como Ambulante nos tomen en consideración porque eso es una ayuda tremenda para que nosotros podamos seguir nuestros contactos con la comunidad y nuestros proyectos. Gracias por motivar este encuentro. Gracias.